¡Suscríbete al canal! Sí, pues sí, es que la Ciudad de México está en una cuenca y tiende a inundarse. Bueno, además de que tapamos las coladeras con basura, pero lo cierto es que siempre ha estado muy relacionada con el agua. Y justamente de eso hablaremos hoy. Muy cierto, Eureka, estás al pendiente de todo. Claro, alguien tiene que estarlo. Ay, ok. Bueno, pues a empezar. Bienvenidos y bienvenidas a 5x500 Ciudad Lacustre. Hidrografía de la Cuenca de México A ver, Vale, para empezar, ¿por qué no explicamos qué es una cuenca? Bueno, pues, a ver, pásame el plato de palomitas. Ok, ¿ya tienes hambre o qué onda? No, mira. Más o menos esto es una cuenca. Hay una parte más alta que rodea a una parte más baja, por lo que si echáramos agua o palomitas, pues se van a ir al centro y ahí se van a quedar a menos de que el plato tuviera un huello. Ok, creo que es bastante sencillo. Eureka, ¿podrías proyectarnos algún mapa de la Cuenca de México? Proyectando. Bueno, como decías, Vale, hace un momento la Ciudad de México está en una cuenca, en la Cuenca de México, y esta abarca 5 estados, que son, bueno, toda la Ciudad de México, la mitad del Estado de México, parte de los estados de Hidalgo y de Tlaxcala y un cachito de Puebla. Así es. En el mapa podemos ver que las partes altas las forman las sierras de Chichinautzin, Ajusco, Monte Alto, Monte Bajo, Tepozotlán, Tezontlalpan, Pachuca, Tepoztlán, Calpulalpan, Río Frío y la Sierra Nevada, que es donde están el Popocatépetl y el Istazíguel. Y dentro de esa cuenca existió un lago hace miles de años. Poco a poco fue reduciendo su tamaño por causas naturales. Y hace 500 años el lago se veía más o menos así. Como vemos, el lago se separó en varios cuerpos de agua. No eran muy hondos, su profundidad variaba entre 1 a 3 metros, y se distinguían 5 lagos. Texcoco, Zumpango, Chaltocan, Xochimilco y Chalco. A propósito, quisiera añadir que el lago de Texcoco era el más grande y el de menor altitud, 2.230 metros sobre el nivel del mar. Así que el excedente de agua del resto de los lagos iba a parar ahí. Estaba dividido en dos, por una barrera que construyeron los mexicas tras una inundación en el año 1449. Además, el lago de Texcoco era de agua salada. ¿En verdad? ¿El lago de Texcoco era de agua salada? ¡Qué curioso, eh! Sí, yo también pensé que todos eran de agua dulce. Pero, por suerte, para resolver todas nuestras dudas, hoy nos acompaña la doctora Teresa Rojas Rabiela, que es etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Bienvenida, doctora. Le agradecemos mucho que nos acompañe en este 5x500. La agradecida soy yo. Muchas, muchas gracias de veras. Doctora, nuestra primera pregunta. ¿Por qué eran saladas las aguas del lago de Texcoco? Bueno, en primer lugar, porque los ríos que desaguaban, o varios de los ríos que desaguaban en esta laguna, y que aún lo hacen, traían materias salinas en sus corrientes. Entonces, se depositaban en este lago, que era el más profundo, y también el mayor, o sea, un área enorme de agua que, con la evaporación, pues, hizo que el agua se hiciera más salina que las otras partes de la cuenca, que sí recibían, además, mucha agua de manantiales, agua dulce, sobre todo los del sur y el poniente, de ríos y de manantiales, como dije. Entonces, esa es la explicación básica de la salinidad. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Bueno, aún así teníamos lagos de agua dulce. Eureka, ¿nos puedes decir cuáles eran estos? Los lagos de Zumpango y Xaltoca eran de agua dulce, así como los de Xochimilco y Chalco, que era uno solo, pero fue dividido con un dique. Bueno, y a diferencia del lago Texcoco, los de Xochimilco y Chalco no variaban tanto su tamaño durante la época de secas, debido a la vegetación que crecía en su interior y en sus orillas, la cual ayudaba a que no se evaporara el agua. Y también a sus manantiales de agua dulce, que alimentaban los lagos. De hecho, diversos pueblos se asentaron en las orillas e interior de estos y aprendieron a vivir de los recursos del ecosistema. Se tienen registros de que la cuenca tuvo asentamientos humanos desde el año 6000 a.C. Es cierto, pero uno de los problemas a los que se enfrentaron los habitantes de la cuenca fue el constante cambio en los niveles del agua, que incluso llegaba a provocar sequías en algunas épocas del año e inundaciones en otras. De acuerdo a mis registros, para el siglo XV ya existía toda una red de obras hidráulicas diseñadas para regular dichos cambios de nivel. Esta red sirvió también para hacer canales de navegación, para regar los cultivos y las chinampas, para dulcificar las aguas y para llevarla de un lugar a otro. Pero eso lo veremos en nuestro siguiente punto. Ya nos dijo Eureka que tanto el lago Texcoco como el de Charco fueron divididos en dos por diques, que fueron construidos por los habitantes de la zona. Así es, y una de las principales funciones de estos diques fue controlar los niveles de agua. Recordemos que los lagos estaban a diferentes alturas sobre el nivel del mar y esta diferencia hacía que los excedentes de agua fluyeran a sus partes más bajas y provocaba severas inundaciones, especialmente para la población que habitaba en los alrededores del lago de Texcoco y el islote del lago de México. Y además de prevenir inundaciones, tenía otra importante función, y era la de separar las aguas saladas de Texcoco y del lago de México. Por cierto, Eureka, ¿nos podrías decir quién construyó el dique de Texcoco? Al dique del lago de Texcoco, o al barradón, como también se le conoce, se le atribuye su construcción a Nezahualcóyotl, Wey Tlatuani de Texcoco, en 1449. Medía aproximadamente 12 kilómetros de largo y 20 metros de ancho. Gracias, Eureka. Oye, Vale, me quedé pensando en algo. ¿Cómo se habrán construido todos estos diques que mencionamos? Oye, es una muy buena pregunta, Julián. Me imagino que no ha de haber sido nada fácil. ¿Por qué no le preguntamos a la invitada? Muy buena idea, Vale. Doctora, ¿cómo se construyeron los diques que dividieron en dos a estos lagos? La solución que se encontró, sobre todo cuando ya se fundó Tenochtitlan y Tlatelolco, en un islote, en la parte del lago central, en la parte poniente, pues fue construir diques, diques artificiales, algunos de los cuales también eran calzadas, con unas especies de estacadas o tapias, decían los españoles, hechas con troncos similares a las que podemos observar en el Museo del Templo Mayor. Estas estacadas paralelas se rellenaban con tierra, con céspedes, con piedras, con tesontle, y ese tipo de materiales hasta formar estos diques. ¿Es posible señalar su ubicación actualmente? Pues sí, en realidad la ciudad, la traza de la ciudad actual, y lástima que se enfatiza poco en eso, tiene en gran medida esa traza antigua, de prehispánica y luego que los españoles continuaron usando. No todos, pero sí muchos de los trayectos. Podemos verlos, por ejemplo, en la Calzada México Tacuba, esa es una de las calzadas dique antiguas, la de Tlalpan sería la Calzada México Xochimilco pasando por Estapalapa, al norte también la que va a, diríamos, a Tepeaca o Tepeyacac, que es donde está el santuario de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe, y así otras muchas, la Calzada, por ejemplo, de Tláhuac, también comunica hasta la actualidad las poblaciones que estaban en la parte norte y sur de esta Calzada de Cuitláhuac o de Tláhuac, que son Tlaltenco y Tullegualco. Entonces tenemos muchos, muchas de las calles actuales, están edificadas en el mismo trayecto o encima inclusive de aquellos diques y calzadas dique prehispánicas. Hay que mencionar que los diques también servían como caminos o como calzadas que conectaban a los diferentes asentamientos de la zona lacustre y de la tierra firme. Y también se construyeron canales de agua para dicho fin. En esto se desplazaban las canoas y los cayucos, hechos de troncos ahuecados de diferentes tamaños que transportaban productos y gente. Y escuchen este dato que tengo, es muy impresionante. A ver. Pues es que muchas de las calzadas por las que ahora transitamos a la Ciudad de México fueron trazadas desde aquella época para conectar con la isla de Tenochtitlán, como son Tlalpan, Tacuba, Vallejo y Tenayuca, y hasta el acueducto de Chapultepec, que ahora conocemos como Avenida Chapultepec. Uno de los documentos pictográficos que ha servido a los historiadores para investigar sobre este tema es el mapa de Uppsala, también conocido como Plano de Alonso de Santa Cruz, a quien se le atribuye su autoría, aunque estudiosos aseguran que fue elaborado por Tlacuilos alrededor del año 1555. Ahora que me acuerdo, el acueducto de Chapultepec fue una de las grandes obras de ingeniería hidráulica que realizaron los pobladores para vivir en la zona lacustre y abastecerse de agua. Se trató de una especie de puente por el que canalizaban el agua de los manantiales de Chapultepec hasta llegar a la ciudad rodeada de sal. Y de hecho, esta construcción también se la atribuye a Nezahualcóyotl. Estoy seguro que si viviera en estos tiempos sería un gran arquitecto. Entre otras cosas. Pero tienes razón. Canalizar el agua dulce para llevarla a otros lugares fue de suma importancia tanto para su consumo como para el riego. Los antiguos habitantes de la cuenca inventaron sistemas de cultivo muy productivos que les permitieron vivir en armonía con el lago. Esos sistemas fueron tan efectivos que muchos perduran hasta el día de hoy. Vean de lo que les hablo en el siguiente punto. La agricultura y el aprovechamiento de los recursos lacustres. Los antiguos pobladores de la cuenca supieron aprovechar los recursos de tierra y agua para diseñar un sistema que aún hoy en día se sigue utilizando, las chinampas. Las chinampas fueron un sistema de cultivo en parcelas artificiales que se construían sobre los lagos, principalmente en Chalco y Xochimilco, aunque también hubo en Chaltocan. Y el día de hoy todavía los podemos ver. Justo como vimos en el 5x500, México, país de los mil cultivos. Así es, Julián. Eureka, danos una definición de chinampa, por favor. Las chinampas son islotes rectangulares construidos en los lagos, pantanos someros y a las orillas del lago, en las que se cultivaban diversos alimentos. Muy bien, Eureka, veo que recuerdas ese programa. Lo mejor es que no tengo que recordarlo. Se queda guardado en mi sistema. Lo que no nos dijo Eureka es que se calcula que su mayor auge fue entre los años de 1300 y 1500, periodo en el que la zona chinampera alcanzó probablemente una extensión de 50 kilómetros cuadrados. ¿Cómo le habrán hecho para transformar así el lago, Julián? No estoy muy seguro. Preguntemos a la doctora, ¿no? Doctora, ¿cómo se construyeron las chinampas? La solución que se encontró, sobre todo cuando ya se fundó Tenochtitlan y Tlatelolco en un islote, en la parte del lago central, en la parte poniente, pues fue construir diques, diques artificiales, algunos de los cuales también eran calzadas, con unas especies de estacadas o tapias, decían los españoles, hechas con troncos similares a las que podemos observar en el Museo del Templo Mayor. Estas estacadas paralelas se rellenaban con tierra, con céspedes, con piedras, con tesontle y ese tipo de materiales hasta formar estos diques. ¿Y las chinampas que sobreviven actualmente en Xochimilco son las mismas que construyeron los pobladores prehispánicos? Se ha podido reconstruir la extensión o conocer la extensión y las áreas que ocuparan las chinampas o la chinampería. Y lo que se ve en algunas fotos aéreas, por ejemplo, de los años 30, que se tomaron del área de Xochimilco, es que hay como varios patrones de chinampas en distintas direcciones, así como lo que llaman la lectura del paisaje nos muestra que en realidad muchas o la gran mayoría de las chinampas contemporáneas que vimos en el siglo XX no son exactamente las mismas que las del momento de la llegada de los españoles. Es decir, hay varias épocas, hay contracción y expansión de la construcción de chinampas, porque esto tiene que ver con la demografía, tiene que ver con la hidrografía y con otros factores del manejo del agua sobre todo y de la expansión urbana, que ese es uno de los grandes problemas actuales de los escasos humedales que quedan en la cuenca de México. El agrosistema de las chinampas permitió que una gran biodiversidad conviviera en la zona, por lo que sus habitantes pudieron aprovechar otros recursos alimenticios como pescado, aves y otros animalitos como renacuajos, ajolotes, salamandras, acociles y huevos de mosco que representaron una parte importante de la dieta de los habitantes de la región. Y entre otros de estos recursos que se aprovechaban podemos mencionar el tule, bueno, pero no me refiero al árbol, sino a los pastos, que también se llaman así, y que de estos se hacen petates y canastas. Como vemos, los habitantes de la zona lacustre de la cuenca de México desarrollaron un modo de vida que les permitió vivir en relativa armonía con los lagos. Y sin embargo, las zonas urbanas lacustres sufrieron cambios radicales tras la llegada de los europeos y su idea de ciudad seca. Una vez derrocado el Imperio Mexica, la primer gran obra que se hizo fue romper la cuenca. Le hicieron un hoyo altazón de palomitas para secar el lago. Y con ello comenzó una historia de constante lucha contra el lago y con la armonía que los pobladores prehispánicos habían logrado. Los europeos versus el lago. El concepto de ciudad seca. Después de la toma de Tenochtitlán, los invasores se enfrentaron a una decisión. Construir su nueva ciudad en el islote sobre las ruinas de la antigua ciudad derrocada o mudarla a tierra firme. Como podemos ver, decidieron que era simbólica y políticamente importante construirla encima de las ruinas, aunque esto implicara hacerlo en aquel lugar rodeado de agua y de pantanos. Además, acuérdate que muchas de las calzadas y acueductos fueron destruidos. Entonces, pasaron 80 años y tres grandes inundaciones hasta que las autoridades reales decidieron drenar la cuenca. De hecho, en el año 1607 comenzaron a construir el primer desagüe. Se trataba de un túnel de 7 kilómetros de largo que iniciaba en Huehuetoca, al norte de la actual zona metropolitana, que conducía el agua fuera de la cuenca, hacia el río Tula, afluente del río Pánuco. Y de hecho, su construcción representó un gran proyecto de ingeniería y costó la vida de muchos indígenas que estaban forzados a trabajar en él. Pero no tuvo los resultados esperados y unos años después la ciudad vivía una de las peores inundaciones de su historia. De hecho, permaneció inundada cinco años. ¿Cinco años? Bueno, a pesar de eso, el razonamiento de secar el lago para acabar con las inundaciones siguió. ¿Verdad, Huehueta? Así es, Julián. En 1857, hubo otro proyecto que contemplaba varios canales de desagüe, pero con la novedad de aprovechar parte de las aguas para riego. Pero lamentablemente, el proyecto no se pudo llevar a cabo debido a la crisis política por la que en ese entonces atravesaba el país, ya que al poco tiempo comenzó la guerra de reforma. Y de hecho, después, durante el porfiriato, sí se pudo concretar un nuevo proyecto de desecación. Bueno, hablo del Gran Canal de Desagüe y el túnel de Tequixquiac. El Gran Canal medía 47 kilómetros. El túnel, 10 kilómetros. Y además de eso, se construyó una red de presas, puentes, viaductos y una red de alcantarillado que conducía las aguas al Gran Canal. Pero el problema fue que tanto las aguas de lluvia como las aguas residuales iban a dar al mismo tubo. Exacto. Con esta obra de modernidad porfiriana no se solucionó realmente el problema de las inundaciones, pero sí se mezclaron las aguas, contaminándolas para su posterior uso o incorporaciones a los ciclos. Me parece lamentable. La verdad es que sí lo es. Oye, ¿y en 1920 qué crees? ¿Qué? Pues la ciudad volvió a inundarse y además el Gran Canal se fue tapando. Bueno, fue asolvado. Ese es el término correcto. Aquí tengo un dato importante. A ver. En 1910, el declive del Gran Canal era de 19 centímetros por kilómetro. En 1950, era de 12 centímetros por kilómetro. Y en 1980, el declive era de 0 centímetros. Esto significa que el agua no se iba por gravedad, por lo que fue necesario poner bombas para hacer correr su cauce. Actualmente hay 11 estaciones de bombeo que se encargan de eso. Y luego, en 1975, comienzan los trabajos del drenaje profundo, que básicamente, misma idea, misma solución. Entonces estamos destinados a pelear contra aquel lago con el que aprendieron a convivir los habitantes de la cuenca durante milenios, antes de la llegada de los europeos y su idea de ciudad seca. Pues sí, me temo que sí, Julián. Todo este tema de la ciudad seca es mucho más complejo que esto. Pero queda hacernos una pregunta. ¿Qué sucede con la cuenca en la actualidad? Si quieren saberlo, quédense con nosotros, que en un momento regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este 5x500 Ciudad Lacustre. Y es momento de pasar a nuestro punto número 5. Ya vimos que drenar las aguas de la cuenca ha traído más consecuencias negativas que positivas. Aunque es cierto que la ciudad no ha vuelto a pasar por inundaciones de magnitudes como la de 1629, los lagos de los que alguna vez vivieron los habitantes están secos. Tienes razón, Vale. Por ejemplo, lo que queda actualmente del lago Texcoco es un simbólico cuerpo de agua que se llama Lago Nabor Carrillo. Oye, por cierto, ¿y quién era Nabor Carrillo? ¡Eureka! Nabor Carrillo. Fue un ingeniero que se dedicó a estudiar las causas del hundimiento de la ciudad. Y en 1966 planteó una solución ante un nuevo problema. Las tolvaneras que se formaban en época de secas debido al terreno salitroso de lo que alguna vez fue el lago de Texcoco. De hecho, parte de ese proyecto consistió en restaurar en la medida de lo posible los cuerpos de agua y colocar vegetación que pudiera sobrevivir a los niveles salinos de sus tierras. Doctora, ¿a estas alturas sería una solución viable retornar a la idea de ciudad lacustre? La idea de una ciudad lacustre no es nada descabellada. Pero bueno, tendría que ser por secciones. Ahora se está hablando incluso de un proyecto de ciudades esponja, similares a las que se han estado haciendo en China en los últimos decenios, que permitiría que algunas de las áreas que de todas maneras se siguen inundando o por la extracción excesiva de agua a través de pozos y de otros medios, pues hay hundimientos diferenciales que producen fallas, produce la aparición de lagos o de humedales que antes no existían. En fin, una serie de trastornos muy, muy severos. Entonces, la posibilidad de recrear en algunas zonas de la ciudad los humedales ya no es una utopía. De hecho, el nuevo parque que se está haciendo en lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco, el parque ecológico de Texcoco, es parcialmente una recreación y un, diríamos, salvamento de la antigua área lacustre de Texcoco. Hay también otro de estos lagos en Tláhuac, en esa región del sur de la cuenca y un pequeño humedal también en Iztapalapa. El problema es que continúa la extracción y la construcción de perforación de pozos profundos. Entonces, esto pues es cuento de nunca acabar, porque esto paralelamente a la invasión urbana o el crecimiento urbano, en realidad hace casi imposible que esta ciudad lacustre fuera posible. ¿Qué se necesitaría para lograrlo? Yo soy optimista y pienso que sí, las autoridades de la Ciudad de México tendrían que tomar más en serio el control del poblamiento irregular, sobre todo no solamente en los lagos, sino también en las áreas de las montañas circundantes. Oye, Vale, ¿qué tal si llenamos de nuevo la cuenca, te parece? Pues, ¿qué no le acabamos de preguntar eso a la invitada? No, a lo que me refiero es que me pases el tazón para echarle más palomitas y pasar a nuestra siguiente sección, que es Ciudad Lacustre y Cultura. Oye, Julián, tú conoces el Zócalo, ¿verdad? Sí, Vale, por supuesto, lo conozco muy bien. Entonces, te habrás fijado que al lado de Catedral hay un monumento hipsográfico, ¿cierto? No, ¿un monumento que mide los niveles de la superficie o algo así? Creo que no conozco el Zócalo tanto como creía. Sí, seguro lo has visto. Mira, Eureka, ¿nos ayudas poniendo una imagen, porfa? Aquí tienes la imagen que encontré. Gracias, Eureka. Se trata de una estatua en la que se leen en los lados letras doradas con los nombres de los diferentes lagos y se supone que marcan su altura sobre el nivel del mar. Ah, y por eso es hipsográfico. Ajá. Aunque, bueno, esas marcas no están muy bien puestas. La verdad es que se deben a un mal proyecto de restauración del monumento. Ah, ok. Oye, tantas veces he caminado por ahí y ni en cuenta, ¿eh? Gracias, Vale. Muy buen dato. Y ya que Vale menciona esto de monumentos y para darnos una idea de la importancia de los acueductos, yo los invito a recordar los que hay en el país. Por ejemplo, si andan en Hidalgo, visiten el acueducto del padre Tembleque. Está ubicado a 10 kilómetros de Sempuala. Fue ideado en el siglo XVI por el sacerdote franciscano Francisco de Tembleque y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2015. Y si andan de visita en Texcoco, dense una vuelta por la zona arqueológica de Texcutzingo, que se considera una de las obras de ingeniería hidráulica prehispánica. Ahí podremos observar una red de canales y acueductos que atraviesan la montaña para surtir de agua a las fosas y tinas de baños. En Tepotzotlán está el maravilloso acueducto de Tepotzotlán, jalpa o arco del sitio, que pasa por las barrancas del Huizache y Mirasol. Este acueducto es poco conocido y es el más alto de los existentes. Su mayor altura es de 62 metros y tiene tres cuerpos de arquería. El jesuita Santiago Castaño inició la construcción en 1706. Se le conoce también como Arcos del Sitio. Su objetivo era llevar agua del río El Oro hasta la Hacienda de Jalpa. Presenta 55 arcos con una longitud de 438 metros. Y existen otros acueductos que vale la pena visitar, ¿no crees? También es importante conocer y difundir los esfuerzos que se están llevando a cabo para tratar de aprovechar el agua. Actualmente existen algunos proyectos que pretenden regenerar los cuerpos de agua y a los ecosistemas. Por ejemplo, el Parque Huitláhuac en Iztapalapa, que fue construido sobre uno de los tiraderos de basura más grandes de la ciudad. La obra contempla el rezanamiento de 145 hectáreas para convertirlas en un parque público y pulmón de la ciudad. Un proyecto al que gente muy talentosa se ha entregado. Y por cierto, Val, también tiene un skatepark. Gracias Eureka, cada vez me caes mejor. ¿Te hizo bien el cambio de look? Gracias Vale, me siento 500 años más joven. También existen proyectos de asociaciones civiles que buscan replantear nuestra relación con el agua. Por ejemplo, la organización civil Isla Urbana busca contribuir a la sustentabilidad en México a través de la captación de agua de lluvia, poniendo al alcance de la población sistemas de captación de agua de lluvia. Y para generar conciencia sobre el agua en la ciudad, yo les recomiendo visitar el Museo del Cárcamo de Dolores en Chapultepec. Dentro podemos ver el mural de Diego Rivera llamado El Agua, origen de la vida. En este lugar podremos conocer los esfuerzos que se han hecho a lo largo de la historia para traer el agua a la Ciudad de México. Podríamos seguir y seguir mencionando acueductos, museos, monumentos y exposiciones. Pero desafortunadamente este programa se está secando, o sea, está llegando a su fin. Oye, pero no podemos irnos sin antes conocer más de cerca a nuestra invitada. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Me gustaría el poder de ir en el tiempo hacia atrás para conocer a las chinampas, por ejemplo. ¿Cómo eran las chinampas en el siglo XVI? O sea, esa posibilidad de una especie de túnel del tiempo. ¿Cuál es tu comida favorita? Este, Valeria, me gusta mucho el pozole, pero claro, me gustaría probar cómo era el pozole real, que era con carne humana. Porque el pozole se hacía con carne humana, no con carne de puerco. No, el pozole, el pozole. ¿Personaje de la historia con quien le gustaría platicar? Ahí estuve, estoy dudando si con el padre Zagún, fray Bernardino o con el Zahualcóyotl. Pero creo que mejor con el Zahualcóyotl, con el ingeniero, para preguntarle muchas, muchas dudas que tengo sobre su trabajo ingenieril. ¿Cuál es tu mayor temor? Mi mayor temor es que se inunde la Ciudad de México, toda la cuenca de México, si no hacemos algo, que toda la gente quedemos bajo el agua, que no es algo tan remoto. Ese sería mi temor. A veces incluso pienso que deberíamos volver a los diques y a las soluciones indígenas. Pero no, 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 no le temo en general a nada más que a lo que todo el mundo teme ahora, a los narcotraficantes, a las gentes que nos pueden hacer daño. Pero tampoco soy una persona miedosa. Le agradecemos a la doctora Teresa Rojas por habernos acompañado en este 5x500. No, gracias Julián, gracias Valeria y nos vemos pronto. Este programa se ha evaporado, pero recuerden que si quieren ver este y todos los programas, nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube de TV UNAM. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerden escribirnos y decirnos qué opinan de los temas que nuestro equipo ha elegido para este 5x500. Y sugerirnos los que ustedes quieran ver. Muy cierto, Eureka, muchas gracias. Es imposible deshacer de la noche a la mañana lo que han hecho 500 años de lucha contra la condición lacustre de nuestra ciudad. Pero es muy importante que repensemos nuestra relación con el agua porque hemos pasado de ser una ciudad que vivía en armonía con su medio a ser una ciudad que va camino a la escasez de agua. Y si no vemos que el problema se relaciona con todos los elementos de los ecosistemas, habremos roto el equilibrio e iremos directo a la extinción. Así es. Pero ustedes no se pierdan nuestra próxima emisión de 5x500. Así es. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!